...y a mí me gustaría ver la información sobre el resultado de la lucha y movilización en ambos lados. ...y a mí me gustaría ver la información sobre el resultado de la lucha y movilización en ambos lados. Uno de los resultados, el compromiso con el gobierno de la Obras Públicas y Comunicaciones, el asentamiento de Tabayopo y planificar a la CAEPA y el proyecto de trabajo sobre el puente provisorio como primera medida. El 29 de octubre de Catujeí se pronunció la licitación de la construcción sobre el puente de Olmigón. Entonces, PAPE compromiso, gracias a la lucha y el acompañamiento de la ciudadanía en general al pueblo de Yacicañé, PAPE el resultado de la Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces, me gustaría agradecimiento a todos los que ya les han llamado hoy, a los importantes, a los que ya les han informado, con el 28 y el 29, y a los que ya les han dado cuenta, a los que ya les han dado cuenta de la política de la Obras Públicas y Comunicaciones. de falta de salud, de escuelas, de enemigas, de lomones, con allá, van a denunciar, porque con ahí te amo, de esa leña del pueblo, con allá, a esa escuela, más de preocupación, de a los vallos, o me jamás salía con esa necesidad, con allá, con ahí te amo, de preocupación, más de esta candidato, más de esta y representante, pues responde, van a su recuerda, mientras que el pueblo, hoy vi, con acá, con situación, entonces, los compañeros y compañeras, que con te voy a dejar con todo, ya hay preparada, y que a tu amaya, el 28, el 29, con ha hecho, con ha injusticia, ya vivía, ya van a denunciar con todo, que el Paraguay, está lleno de riqueza, está lleno de riqueza, está lleno de riqueza, en el nombre de compañeros y compañeras.